Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego recuerda ver nuestro video sobre esta parábola, en el cual podrás encontrar increíbles enseñanzas y las mejores pistas para resolver nuestras actividades, juegos y desafíos. 2. Esta es una actividad que puedes realizar de manera individual o grupal, debes responder las preguntas que irán apareciendo en la pantalla y de esta manera ayudar a nuestras ovejitas a encontrar el camino correcto. 3. Recuerda que tienes un minuto por cada pregunta para cumplir con este desafío y encontrar la mejor ruta para llegar a la meta lo más rápido posible. Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen y aprendan sobre las parábolas de Jesús por medio de divertidos juegos con los cuales podrán reforzar sus habilidades de lectura, ortografía, aprendizaje, memoria y habilidades cognitivas. Una actividad que podrán realizar en compañía de toda la familia. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Porque si muere produce mucho fruto Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo